¿Sabes que como proveedor adjudicatario puedes mejorar tus ofertas? ¿Cómo? Accediendo al panel de Registro de mejoras. El acceso al aplicativo es como siempre. ¿Sabes que como proveedor adjudicatario puedes mejorar tus ofertas? Desde cualquier navegador de internet, sea cual sea el que utilices, te recomendamos tenerlo actualizado a su última versión. Recuerda que ya cuentas con tu usuario y clave de acceso para ingresar al aplicativo, que es aquel que obtienes al inscribirte en el Registro Nacional de Proveedores y con el cual participaste del procedimiento de selección para ser proveedor adjudicatario. Selecciona la opción Acceso proveedor. Dale clic en el botón Ingresar. Para realizar cualquier mejora, debes ingresar a Mejora de ofertas y elegir cualquiera de las siguientes opciones. Precios y existencias, coberturas de atención, plazos de entrega, descuentos por volumen. Recuerda que las mejoras registradas estarán en vigencia a partir del día siguiente. Mejora de precio y existencias. 1. Selecciona la opción Precio y Existencias. 2. Ahora es necesario filtrar el acuerdo, Catálogo, Categoría y terminas haciendo clic en el botón Iniciar búsqueda. 3. Automáticamente se listarán tus fichas Producto adjudicadas. 4. Selecciona la ficha Producto donde deseas mejorar tu oferta. 5. Selecciona Precio o Stock. Mejoras de Precio. Las mejoras de precio consisten en disminuir el precio ofertado en una ficha Producto determinada. El aplicativo no acepta el ingreso de precios mayores al ofertado. Al terminar, dale clic en Guardar. Mejoras de existencias. Podrás variar tus existencias sin ninguna restricción, aumentarlas o reducirlas. Estos cambios se visualizarán al día siguiente de ingresados. En caso que alguna de tus fichas Producto registre Stock 0, significa que no la estás ofertando y, por tanto, el aplicativo no te tomará en cuenta para enviar proformas. Ampliación o reducción de coberturas de atención. Para formar parte de nuestros proveedores, eres evaluado según tu provincia de origen. Razón por la que estás obligado a ofertar dentro de ella sin cobrar gastos de envío. Sin embargo, nos interesa que aumentes tus posibilidades como proveedor. Así que tienes la opción de ampliar tus coberturas de atención. Y salvo tu provincia de origen, también puedes retirarlas si así lo decides. Mejoras en el plazo de entrega. Podrás mejorar los plazos de entrega ofertados por categoría y por provincia. Para hacerlo, selecciona el acuerdo marco. Catálogo electrónico. Categoría. Y cobertura. Dando clic al botón Mejorar plazo. El plazo puede variar entre 1 y 180 días y se oferta por categoría. Ingresa tu nuevo plazo y dale clic a Guardar. Descuentos por volumen. Sobre tus ofertas, tendrás la posibilidad de hacerlos aún más atractivos. ¿Cómo? Haciendo descuentos por volumen, determinando los rangos y montos ofertados. Ahora ya sabes cómo hacer tus mejoras. Para mayor información, correo electrónico, acuerdosmarco arroba perucompras.gob.p. Central Telefónica 643-0000. Anexo 3003, 3004 y 3005. Anexo 3004, 3004, 3004, 3005, 4001, 6002, 2004, 5004, 5004, 5003, 5004, 5004. Dicen. Con grámos. Sonido.